Así es, el Servicio Departamental de Salud con todo un contingente de personas porque así tiene que ser con el apoyo de la octava división, del personal premilitar y oficiales de instrucción de alrededor de 200 personas en la octava división luego de ello funcionarios del Servicio Departamental de Salud de diferentes unidades así como estudiantes, hemos conseguido para hoy día poder movilizar a 400 personas para poder cubrir tres unidades vecinales de la ciudad de la Plan 3000 vamos a cubrir alrededor de unos 15 barrios porque el tema de la epidemia de dengue en Santa Cruz está también concentrada en el área urbana y entre el área urbana el Plan 3000 es uno de los que más nos preocupa es posible que de los 208 casos que tenemos confirmados de dengue, 54 se hayan dado aquí en el Plan 3000 y en cuestión de una semana hemos subido de 3 a 50 casos acá lo que implica que estamos en una epidemia que si bien es cíclica en los diferentes años pero inusitadamente de manera explosiva este año ha resurgido por lo tanto eso nos preocupa la prioridad, la destrucción de los criaderos no permitamos que aparezcan muertes por dengue, no permitamos que aparezcan más enfermos el dengue es una enfermedad mortal, es una enfermedad que llega a generar un shock en las personas y se nos van a ir muchos familiares y amistades, evitémoslo, hagamos que sea mínimo el número la única manera es la destrucción de los criaderos que es lo más sencillo evitémosle el agua contenida, así que vamos a iniciar con el apoyo de un gran contingente de personas este sábado durante toda la mañana, esperemos que la población del Plan 3000 nos colabore, nos ayude y esto se manifieste como un estímulo para que nos preparemos todos para la gran minga departamental del 2 de febrero, que vamos a participar toda la población a la cabeza de todos nosotros de todas las autoridades y sobre todo de las juntas vecinales para que podamos una vez por todas reducir la posibilidad de que este mosquito, el Aedes aegypti, siga diezmando nuestra población que este tipo de recipientes que ustedes tienen acá, como vasos, latas, bolsas que pueden quedar, llantas todo aquello que junta agua puede ser el lugar donde se esté teniendo el mosquito y es importante para ello saber que hacer, como perforar, utilizar detergente en polvo para poder eliminar las larvas y obviamente deshacerse de eso, están los camiones de basura que recogen la basura lo que no se tiene que sacar es todo lo que vemos aquí del costado, como catres, valijas esto lo único que hace es engrosar y poner un problema en la ciudad porque queda en las calles ya que es de una envergadura muy grande y es difícil de poder alzarlos la campaña de la Honorable Alcaldía Municipal, el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra es constante hace varios días no automedicarse, por favor, no se automediquen si usted cree que tiene los síntomas del dengue vaya al centro de asistencia más cercana para que sea un médico quien le diga qué es lo que tiene que hacer, qué tratamiento tiene que seguir todos los días nosotros estamos haciendo mingas, ese es el tema todos los días nosotros estamos trabajando entonces nosotros ya tenemos un avance de 283 escuelas, de las 483 lo cual que significa que 300.000 alumnos que van a llegar a clase en el mes de febrero van a estar protegidos para evitar que haya una epidemia, un brote significativo como en el 2007 donde se enfermaron muchos alumnos y eso es lo que el Gobierno Municipal va a evitar estamos ya en un avance de la destrucción de los criaderos puerta a puerta lo cual ya tenemos avanzado en la red sur, tres distritos como ser el 9, 10, 12 y también estamos ya preparando una fumigación masiva para lo cual nosotros también como Gobierno Municipal hacemos entender. Lo que quiero llegar a los vecinos es con lo siguiente no esperemos que vengan a limpiarnos los patios, las brigadas y todo eso nosotros como vivientes de esta ciudad, como vecinos y dueños de casa tenemos que una vez por semana revisar en esta época de lluvia, de humedad una vez por semana revisar su patio y sacar todos los recipientes que están acá a mi mano derecha donde dice sí que es lo que hay que sacar nosotros ya tenemos para hacer 600 manzanas por el momento ya las maquinarias estarán el día martes y vamos a tener una capacidad cada máquina que va encima de una camioneta tiene un pool de fumigación de 60 manzanas entonces si estamos hablando de 10 máquinas, quiere decir que tenemos en la madrugada son 1 por 6, 6, son 600 en la mañana y 600 en la tarde quiere decir que diario vamos a tener, si Dios quiere, del día martes ya una frecuencia de 1.200 manzanas por día fumigados, quiere decir que esta ciudad de 20.000 manzanas habitables más o menos, si no es más pero nosotros vamos a hacer una vuelta en 15, máximo 15 días toda la ciudad de Santa Cruz, lo que nunca se ha hecho hacen la recolección de las llantas el segundo paso es, tenemos un lugar de disposición temporal un acopio temporal allá tenemos unas palas con volquetas más grandes una vez que llegan los camiones, disponen esas llantas luego nosotros hacemos la carga de estas llantas, estas volquetas más grandes las llevamos, las transportamos a Normandía en Normandía tenemos la planta trituradora y granuladora de caucho se hace todo el proceso de reciclaje de la misma donde se tritura, se separa todo lo que es el metal el nylon y el caucho y una vez que son trituradas pasan a la segunda fase que es ya la etapa de granulación y posterior y finalmente ya son embaladas en unos big bags de una tonelada para su posterior uso que nosotros ya estamos pronto a hacer una licitación y hacer lo que hicimos en la feria y exposición donde se hacen ya ciclovías de caucho se hacen todo lo que es el piso para los parques infantiles en fin, una serie de uso que se les puede dar el material este del pavi que se puede hacer ya de pavimento de ladrillos de caucho bueno, son una infinidad de utilidades que se le da al caucho y ese es el punto que nosotros estamos llegando y queremos hacerlo en esta gestión se van recogiendo alrededor de 15 mil llantas con una equivalencia de 90 toneladas de este residuo que son directamente trasladados hasta el parque municipal de recuperación de residuos para su posterior trituración de igual manera se va a reforzar el tema de la recolección con esta iniciativa del gobierno municipal a través de cubrir de manera paralela aquellas zonas donde nuestro operador de aseo urbano no tiene programado frecuencia de recolección para así tener una cobertura total en la prestación del servicio el estudio del desmarcimiento ya está listo cuando elターaz por la recolección Gracias por ver el video